Así asombré, el tiempo pasa y todo ocurre Para mí no es fácil ser feliz, no esperes nada, déjate ir Dame una mano y súbete Esta, esta, esta es para hacerte feliz 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 ¡Lo puedo hacer! Y está la lluvia Y está la playa Y está la calle donde puedes bailar Y está la luna Y está la risa Y está la música que suena por ti No esperes nada, déjate ir Dame un número y súbete Esta, esta, esta es para hacerte feliz 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 Esta, 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 esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, 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 esta es para hacerte feliz Esta, 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 esta es para hacerte feliz Hoy para mí es un día especial Y saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo lo sabe Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una beso canción A la luz en la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no le sé nunca ¡Ay, no sé! ¿Qué pasará? ¿Qué te quiero hablar? ¿Qué te quiero hablar? Y al despertar La vida sanada Algo que no te lo sé ¡Y dos, dos! Caminaré Abrazada al amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin amor En tus pasos se irán A buscar otra vuelta Que se abrirá Cuando mi corazón Cuando ella se acerra ¿Qué pasará? ¿Qué te quiero hablar? ¿Qué te quiero hablar? ¿Qué te quiero hablar? ¿Qué te quiero hablar? Y al despertar La vida sanada Algo que no conoce La vida sanada La vida sanada Será, será Esta no es ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el bala y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué triste no habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar cuando digas habrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué triste no habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar cuando digas habrá algo que no conoce Muchas gracias por favor Hasta la próxima Que sigan pasando bien ¡Otra! 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 No se escucha, no se escucha Muchas gracias